¿Sabes que aquí hay mucho trabajo? Bueno, un poco. Bueno, bueno, hay tiempo. ¿Cómo eres? ¿Qué te gustaría? Soy muy romántica. Muy romántica. Una habitación me gustaría romántica. ¿Sí? Fijaos, ya estamos en acción. Yo le estoy atacando al techo y ella a la pared. Todo este papel lo vamos a ir retirando. La verdad es que ha habido tanta humedad que se suelta de una manera bastante fácil. Y donde no puedas, metes la espátula y vuelves a tirar. Fijaos, estas zonas que están descascarilladas las vamos soltando. Así. Ya tenemos rascadita la pared y ahora lo que vamos a hacer es enlucir, tapar todas estas grietas. Para eso necesitamos masilla. Y esta espátula es una masilla normal. Eso, para grietas. Aplicamos masilla y retiramos el esterete. Para las paredes he elegido un gris claro, bonito, bonito, bonito. Vamos a darle dos manos, para que el color adquiera la intensidad que queremos. Con una primera mano queda bastante bien, pero no, ya con dos, perfecto. Bueno, vamos muy bien, ¿eh? Las paredes ya tienen otra pinta y ahora le vamos a atacar a esta cómoda y a este armario ropero. Eso es. Vamos a seguir con la misma gama de colores. Bueno, vamos a empezar por las molduritas, ¿vale? Estas molduritas decorativas. Y luego ya con el rodillito, todo el resto. Así, dando golpecitos, ¿eh? Y de vez en cuando repasando. Muy bien. Que le vamos a atacar al suelo, porque le hace falta. Estas lamas las puede colocar cualquiera. ¿Qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? Fijaos. Primero, hemos buscado el centro de esta habitación. Aquí está. ¿Veis la cruz que hemos hecho con un rotulador? Vamos a ir fijando lamas vinilos adhesivos. Esto simplemente se case como una pegatina. Fijaos, ¿eh? Vamos retirando. ¡Ay! Márcame 30 centímetros. Aquí. A ver, aquí. Pon esto aquí abajo. Eso es. Y hacemos una marquita en el suelo. Y seguimos. Seguimos creando piezas especiales para el dormitorio de Esther. En esta ocasión, fijaos, tengo el busto de un maniquí de costura. Y es que queremos que sea una pieza especial. Y para eso lo que vamos a hacer es forrarlo. De una manera también especial. Yo lo que he hecho es cortar unas piezas y las vamos a ir fijando. ¿Eh? Poco a poco. Y para eso, ¿qué tengo aquí? Fijaos. Esto es engrudo. Lo habéis visto muchas veces hacer el engrudo. Es simplemente mezclar unos polvitos con agua tibia. Y así vamos a ir forrando toda la superficie. Otra pieza con personalidad, con solera, con ese punto romántico que tienen todas las cosas antiguas. Una antigua, antiguísima puerta de un casero. Ahora, ¿cómo vamos a sujetar esta puerta pesada? Bueno, pues con unos buenos tacos y unos buenos telafondos. Así que, venga. Aquí está todo preparado. Venga, a marcar. Taco. Poquito a poco, hay que entre bien. Hay que apretar nuevos tiradores para este armario. Fijaos, son de cerámica y latón. Le dan un aire totalmente nuevo y encajan perfectamente. Un espejo es necesario, ¿eh? Que viva la coquetería. Yo me voy a relajar y disfrutar de este momento. Yolanda, estoy que no me lo creo. Impresionante. Sí. Espectacular. Pero bueno, ha habido cambio, pero también hemos aprovechado lo que ya tenías, ¿eh? Eso es. Importante, el armario ropero, la cómoda. Sí. Vean colores ya de cadentes, amarillentos. Ahora ya con estos, perla. Esto ya es otra cosita. Perfecto. ¿Eh? Perfecto. Para terminar, el momento más bonito. Vamos a ver el antes y el después. Hemos buscado la serenidad que el dormitorio principal requiere, creando una atmósfera de descanso romántica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!